Esta madrugada en pleno paseo de la reforma a unos metros de la llamada Estela de Luz, dos hombres que circulaban a bordo de un automóvil color rojo fueron baleados desde otro auto en movimiento. Una de las víctimas perdió la vida en el lugar, en tanto que su acompañante fue trasladado grave a un hospital. Las autoridades ya investigan los hechos y también están revisando las cámaras de videovigilancia de la zona. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.